Diputada Romina del Plata tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Bueno, adelanto también mi voto positivo. Es importante ver que en estos temas siempre mejor proteger que dejar pasar y que luego ya sea demasiado tarde. Entonces, aún a riesgo de que siempre haya alguna cosa que se puede mejorar o revisar, nos parece que en este punto es importante. De todos modos, por supuesto, siempre muchas de estas cosas terminan siendo declaraciones, como se dice, de buenas intenciones. Bueno, en este punto mejor una declaración de buenas intenciones que la inacción, por lo tanto, vamos a acompañar esta cuestión. Ahora, quiero decir que justamente acá estamos, hemos sido testigos de algunos argumentos bastante insólitos y también de una cierta puesta en escena que llama bastante la atención. Para aquellos que dicen cómo vamos a estar discutiendo el agujero azul si estamos frente a esta crisis general del país y la crisis económica, les digo, miren, como todo, uno puede defender el espacio marino y también estar con los pies bien pegados a la problemática de la población. Mientras esta sesión se desarrollaba y entre una intervención mía y otra intervención mía, tuve tiempo de irme hasta el interior profundo de González Catán a intercambiar con 7.000 trabajadoras y trabajadores desocupados, analizar el problema del hambre y cómo están afectadas esas poblaciones y cómo necesitamos seguir organizados y peleando contra esta política de ajuste fondo monetarista. Lo digo por algunas preocupaciones que acá se han volcado, de gente que evidentemente no tiene nada que ver con la situación que vive la mayoría de la población pobre en nuestro país y que por el contrario, se la pasan reclamando más ajuste, más ataque, reforma laboral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido, queremos decir que no hay contradicción entre organizarse reclamando el paro nacional, reclamando los salarios, reclamando contra la inflación y el ajuste y defender el ambiente. Pero déjenme decir que efectivamente a este Congreso, como se ha dicho, le cuesta mucho abordar los temas ambientales. Claro que sí, claro que sí. Porque va, digamos, a dos extremos habitualmente la situación. Desde firmar tratados que escasamente se cumplan hasta cuando se tiene que aprobar la medida concreta de protección, ahí aparecen todo tipo de obstáculos, todo tipo de obstáculos. Ahora, esto no, que no sé qué, que la comisión realmente los argumentos de ese tipo de formalidad, cuando permanentemente hay atropello a todo tipo de funcionamiento, suena bastante absurdo. Pero quiero recordar otro tema, que es la ley de humedales. Bien, gracias, mostró en una presentación, afichito, cartelito, letras, foto. La ley de humedales no traspasa el ámbito ni siquiera de las comisiones. Miren si no, cuesta abordar los temas ambientales en este Congreso. Porque, obvio, priman los intereses de los lobbies, como acá ya se dijo, petroleros, mineros, pesqueros, pesqueros. Efectivamente, hay que ir a fondo contra el lobby de la pesca ilegal y también de las patronales que utilizan las licencias y se las pasan de un buque al otro sin que sean las licencias correspondientes al buque. Y qué es lo que denuncian las familiares del repunte, que todavía las licencias del repunte las siguen usando en un montón de buques y nadie controla ni le preocupa. A ver, diputada Zubik, si se preocupa un poquito por estos problemas, la invitamos ya que preside la Comisión de Asuntos Marítimos. ¿Sí? Sería muy interesante, muy interesante. Porque efectivamente el negociado es fenomenal, fenomenal, de nacionales y extranjeros. Entonces, desde esta banca, desde esta banca, los invitamos a enfrentar a todas esas patronales que depredan el ambiente nacional e internacional. No tenemos problema de nacionalidades, ya saben que somos internacionalistas y cuando se trata de proteger un bien superior, que son los bienes comunes, allí estamos en la primera fila, enfrentando a las mineras, enfrentando a las petroleras, defendiendo el ambiente y los bienes comunes. Muchas gracias. Gracias, diputada del PLA.